Los niños de la escuela La Asunción fueron parte de un programa que busca incluir la cultura preventiva desde corta edad. Para esto, cientos de pequeños desde materno hasta sexto grado recibieron la visita de todas las autoridades del cantón. En el evento estuvo la Cruz Roja Costarricense, el Organismo de Investigación Judicial, el Tránsito, la Fuerza Pública y los bomberos. Pero, ¿qué aprendieron todos estos niños? Y cuando andamos en moto ponernos el casco bien ajustado porque si no los abrochamos el casco nos puede pasar algo en la cabeza. Que hay que respetar las señales de tránsito y que si viene la policía o las personas que nos protegen hay que darles espacio porque pueden que vayan a salvar a alguien o cosas así. Bueno, si viene la policía y que hay que prevenir para no tener accidentes. Las sirenas de ellos, hay que darles espacio, el sonido de las sirenas de los policías, los bomberos y todo eso. Que hay que, que siempre cuando nos vamos a montar en el carro uno tiene que usar el cinturón. Este es un plan que esperan aplicar en más centros educativos de la zona y varias veces al año. Inculcar en los niños la parte preventiva, que es lo que a ellos les cuesta un poquito más entender. Ellos son más partidarios de la parte represiva, ¿verdad? De apagar incendios, de accidentes, de tránsito, pero queríamos inculcarles y dejarles un poquito ahí a ellos la parte de prevención de todas las instituciones. Y es que para las autoridades las edades cortas son perfectas para inculcar la cultura preventiva. La plataforma de los principios y valores que los mismos niños deben empezar a experimentar y llevarlos también a sus casas, ¿por qué no? Y yo creo que hay que seguir apoyando. Todas las instituciones que hoy participamos, estamos apoyando el programa ARE, apoyamos las escuelas que lo están implementando. Y también aquellas que quieren hacerlo y necesiten de nuestra ayuda, con mucho gusto igual podemos colaborar. Sí, gracias al señor se realizan este tipo de propuestas, estas actividades que vienen a enaltecer tanto los trabajos que nosotros hacemos, porque es un orgullo estar acá presentes, poder dar este tipo de conferencias a los niños, tener un convivio más directo con ellos. Una actividad muy planeada, pensada desde hace muchos meses, esperando que se llegara, esperando la participación de las instituciones. Y de hecho que sí, es muy importante ver la alegría y la satisfacción de los mismos estudiantes y el deseo, el interés de conocer las diferentes funciones de las instituciones. Cientos de pequeños pasaron un día muy agradable y al mismo tiempo dieron un gran paso en su formación como ciudadanos.